Oh yeah Matanza que linda eres, perico arabo Colón Matanza que linda eres, perico arabo Colón Oh vellanos Carlos Rojas, alacranes Polondoró Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Cuando la luna la alumbra, su mar con brisas sin sueños Hace rítmicos arreglos, te dan sonetes y rumba Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Matanza que linda eres, una de buenos rumberos Matanza que linda eres, una de buenos rumberos Matanza que linda eres, una de buenos rumberos Ay, Matanza, qué linda eres, nena, cuna de buenos rumberos Matanza, qué linda eres, cuna de buenos rumberos Ahí tiene la playa de Varadero, y la cueva debe llamar que es muy sincero Matanza, qué linda eres, cuna de buenos rumberos Hay rumberos que me llamas, caballero, yo no me muero Matanza, qué linda eres, cuna de buenos rumberos Matanza, qué linda eres, cuna de buenos rumberos Matanza, qué linda eres, cuna de buenos rumberos Matanza, ay, Chacha, ¿dónde estás? Matanza, ay, qué rico, rumberos Matanza, ay, ver, 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 gel me muero Matanza, ay, ver, 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 huy de Tennessee Matanza, no, 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 no Matanza, qué rico, qué rico Matanza, разгul, la rumba, la rumba, caballero Me muero Matanza, nada a NI Gracias.